Ojo porque monarquía confidencial desvela el grave estado de salud de la reina Sofía y que ahora después de 86 años de edad que tiene la reina Sofía pues ya logramos saber qué es lo que realmente le pasa y que Casa Real pues tapa o guarda o no lo ha querido hacer público hasta ahora pero vamos a ver lo que le pasa a la reina emérita Sofía porque es grave, es fuerte, recordemos que ya tiene 86 años y bueno, mucho se ha hablado en estos últimos días sobre la princesa Leonor sobre la reina Leticia, sobre también la infanta Sofía, sobre el rey Felipe sobre ciertas actitudes que según los periodistas ven de la princesa Leonor hacia pues en concreto con la reina Sofía algunos califican como que la princesa Leonor como de alguna manera como que tiene actitudes digamos entre comillas no es de desprecio hacia la reina Sofía pero sí que yo lo podría calificar entre comillas como que de no prestarle precisamente la suficiente atención a su abuela y eso lo pudimos ver hace unos poquitos días atrás en Asturias también es cierto que en la secuencia viral que ya sabéis todos se ve a la reina Leticia justamente cuando la princesa Leonor está saludando a su abuela se ve Leticia, aunque no lo vemos, pero la mirada de Leonor lo que refleja es que justamente cuando está saludando a la reina emérita la reina Sofía, pues se ve en la mirada de Leonor como que Leticia ya la estaba llamando y yo lo comentaba el otro día con una persona que podría ser que debido a ese llamamiento de Leticia es porque puede ser que la princesa Leonor se despistó y no le prestara la suficiente atención a su abuela pero vamos con lo que nos depara el vídeo de hoy y luego subiremos otro vídeo porque tiene que ver y mucho con el estado de salud de la reina Sofía algo que preocupa y mucho a todos nosotros mirad, la reina Sofía se resiste a usar bastón en público a su llegada al Teatro Campo Amor pareció desorientada y tropezó dos veces lo suele utilizar cuando está en zarzuela la reina Doña Sofía llegó a Oviedo en la mañana del viernes para asistir junto con el resto de la familia real a la entrega de los premios de la princesa de Asturias que se celebraron esa misma tarde y fue acogida con cariño por numerosos ciudadanos que se acercaron para darle la bienvenida ahí es donde relatábamos los hechos que tuvieron entre la princesa Leonor y la reina Sofía pero vamos a centrarnos en lo que concierne a la salud de la reina Sofía y es que es la primera vez que sale a la luz que la reina Sofía cuando está ojo, cuando está en palacio pues usa bastón sin querer pues evidentemente nos tenemos que acordar también del rey Juan Carlos o queriendo o así es la mente del ser humano porque precisamente el rey Juan Carlos pues también está usando bastón y él sí que lo utiliza en público y no le importa, ¿no? esto es importante esto es importante porque, bueno con la edad que tiene ya la reina Sofía, pues podría ser que bueno, pues próximamente la cosa se empeore, ¿no? dice Doña Sofía que el próximo 2 de noviembre cumplirá 86 años se mostró sonriente cuando bajó del coche a las puertas del Hotel Reconquista donde fue recibida con la música de las gaitas y el apoyo de los asturianos y aquí lo que vamos a leer ahora a continuación es donde relata lo que Monarquía Confidencial ha podido saber de primera mano y que, bueno es súper importante porque desvela lo que realmente le pasa a la reina Sofía, ¿no? dice no quiere usar bastón Monarquía Confidencial ha podido saber por fuentes cercanas a Palacio que a la emérita se le ha aconsejado en los últimos tiempos hacer uso de un bastón que le ayude a caminar para así evitar sustos e incluso posibles caídas aunque el equipo de Monarquía Confidencial enviado especial a Oviedo ha sabido por la fuente citada anteriormente ojo, dice y afirma que Doña Sofía ha comenzado a utilizar bastón en zarzuela para ayudarse a caminar pero evita usarlo en público con el fin de no llamar la atención sobre su dificultad física por la edad y esta noticia que estamos viendo la verdad que no no impacta a nadie porque hemos visto públicamente ¿no? como por desgracia la reina Sofía pues bueno pues la verdad que ya debido a la edad que tiene pues que hay momentos que incluso se le ve pues debilidad al andar se le ve también se le ha visto tropezar a la reina Sofía cuando entraba a la tienda ¿no? y hay información que al fin y al cabo no sorprende a nadie porque la mujer tiene ya la edad que tiene y es normal que cuando ya llega a cierta edad pues hombre pues los músculos pues se pongan más débiles se pongan en peor estado desde aquí desde luego que por supuesto pues a la reina Sofía le enviamos por todo el cariño y todo el apoyo del mundo que nos pueda durar muchísimos años pero al fin y al cabo sabéis que es ley de vida ¿no? la edad no perdona ¿no? y esto es algo que estamos podiendo ver en la reina Sofía yo es cierto que en los actos públicos aunque yo tal vez no lo haya dicho por aquí por el canal pero sí que es cierto que a la reina Sofía debido ya a la edad que tiene pues se le ve debilidad en la forma de andar la agilidad que tiene oye y que no nos tiene que sorprender que son cosas de la vida son cosas de la edad la edad pasa factura en las personas y ya está comentad opinad suscribiros al canal todos los que no estéis suscritos y como siempre os digo os mando un beso muy fuerte y muy importante los que no estéis suscritos al canal suscribiros oye suscribiros a este canal que es de vital importancia estar suscrito además totalmente gratuito venga nos vamos viendo en próximos vídeos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver